como esta colega le damos la cordial bienvenida a nuestro curso edil y y bueno esta oportunidad vamos a trabajar con la herramienta que es fracciones 2 fracciones fracciones o también conocidos como números racionales o quebrados que representan porciones de un todo si profesor vamos a trabajar con lo que es la herramienta fracciones 2 vamos a aperturar como siempre en nuestro edil link presionamos en el lado superior donde dice nuevo presionamos y no sabe y se nos aperturará toda esta configuración donde ya sesiones anteriores hemos venido trabajando si profesores vamos a lo que es paginación o páginas vamos a dar un simple clip que nos abrirá este tipo de ventana donde están todas las sesiones que ya estamos trabajando o que vamos a trabajar si profesores vamos a presionar en fracciones 2 vamos a dar un pequeño clip vamos a presionar un pequeño clic fracciones 2 ahí está profesores estas fracciones 2 nos va a permitir colocar números no que sean exactos no vamos a colocar las cifras simplemente no piden cifras como pueden ver yo ya tengo lo que ya creados y he creado pequeños ejercicios para que ustedes puedan verlo como título como título he colocado cada uno fracción para dividir fracción para restar fracción para sumar y fracción para multiplicar profesores si es necesario que su alumno aprenda con el igual denominador presionamos aquí presionamos en esta casilla y en el igual denominado igual denominador va a estar en todas las sesiones esta profesores pueden ir marcando a su gusto con la configuración que usted ven que la correcta si profesores después de este proceso profesores vamos a seleccionar el tipo de formato que se nos va a aparecer a mi opinión profesor disculpe vamos a en cualquiera cualquiera de los dos no hay necesidad porque uno es escribir y el otro es escribir con el teclado vendría a ser casi lo mismo si profesores vamos a presionar escoger en cualquiera presionamos si profesores escogemos y vamos a presionar en la parte superior donde ya hemos venido trabajando el ojito si profesores vamos a presionar y vamos a poder visualizar acá acá nos permitirá colocar simplemente la cifra no números profesores si queremos colocar cifra 3 vamos a colocar tres cifras dos cifras abajo y así simultáneamente sino profesores vamos a ver cómo va quedando nuestro proyecto presionamos en el ojito y se nos va a abrir la carpeta o el archivo de google como pueden ver profesores ahí están todas las fracciones que me han permitido ahí está cifras nos permite dos cifras y por ende nuestro proyecto están de dos cifras hacia arriba que pasaría si usted coloca tres cifras arriba y en la parte posterior o en la parte de abajo va a colocar de dos cifras vamos a ejecutar y ahí está profesores pueden ver el resultado que va a aumentar la cifra no tiene un número correcto es como aleatorio esto vendría a ser algo aleatorio que simplemente usted pone y sus alumnos van a tener que resolver pero lo que tenga que ver con fracciones si profesor si nosotros colocamos el número que está mal codificado a una respuesta mal hecha no va a parecer incorrecto pero si usted pone la respuesta correcta le va a aparecer corrector y así puede ir avanzando si profesores después de haber terminado nuestra sesión si profesores ya después de haber terminado nuestra sesión vamos a lo que es a guardar nuestro proyecto vamos a guardar de dos formas el archivo xml y el archivo exportar en el archivo xml va vamos a poder guardar en el formato edilín que en cualquier sitio donde tengamos edilín vamos a poder abrirlo ya sea de nuestro ordenador de nuestra lacto instituto casa del lugar donde estemos sin profesor vamos a buscar la carpeta donde estamos utilizando fracción de dos y le otorgamos un nombre los nombres tienen que ser cortos sin profesores cortos y sin espacio que me refiero sin espacio a eso profesores dejando espacio entre una de otra de la letra si profesores fracciones colocamos y guardamos esa es la parte de guardar archivo link que vendría a ser parte de edilín después vamos a exportar si profesores vamos a exportar nuestro proyecto para esto tenemos que tener nuestra carpeta donde vamos a exportar yo lo tengo en descargas edilín y vendría a ser en fracciones 2 si no me equivoco es fracciones 2 que hemos venido trabajando aceptamos y después presionamos o activamos esta casilla si profesores acá también nos va a aparecer un score también la activamos y aquí va a aparecer la casilla en el momento que usted va a ir guardando va a aparecer esta casilla va a aparecer como si estuviera guardando o almacenando ya su archivo en la carpeta presionamos presionamos ahí está como pueden ver el score presionamos flash presionamos presionamos y bueno presionamos en publicar y aquí están profesores como pueden ver ya nos empezó a cargar y después damos vista previa ustedes se preguntará pero yo también lo puedo hacer así también puedo presionar en los ojitos y también va a aparecer igual exacto profesor la diferencia está donde cerramos buscamos nuestra carpeta si profesores buscamos nuestra carpeta buscamos nuestra carpeta que que se llame fracciones 2 y aquí está profesores miren como pueden ver aquí está el archivo punto rar o puntos y que nos que en el momento que empaquetamos se nos guardó o se nos almacenó si profesores hay dos formas de extraer un archivo la forma de extraer aquí donde se va a extraer afuera de su carpeta y no se va a notar porque usted ya tiene los mismos datos la las mismas imágenes y no se va a dar cuenta algo simple si profesores y derecho extraer en fracciones porque en fracciones porque es el mismo nombre de su carpeta o de su archivo si profesores vamos a dar un clip y se nos va a exportar en otra carpeta ahí está profesores si ustedes lo quieren tener por separado presionamos ahí y abrimos doble clic y ahí está el programa o el archivo ejecutable este archivo o este programa no tiene la necesidad de tener conexión a internet si profesores después como tarea que nos dejan en el aula virtual o que tenemos que presentar en el aula virtual nos dirigiremos nos dirigiremos en el aula virtual y bueno profesores vamos a presionar aquí en bros para poder enviar nuestro trabajo y profesores vamos a presentar nuestros proyectos ahí está profesores buscamos en fracciones nuestro proyecto o como bien nosotros lo hayamos llamado vamos a darle una breve descripción dando nuestros datos o presentándonos o tal vez o tal vez un simple hola no profesor pero yo les recomiendo que sea específico en el momento que usted va a presentar su tarea diga que tal profesor mi nombre es tal soy alumno o soy el docente tal y así usted por final a dar finalizado enviar tarea en la parte inferior a usted se le va a visualizar que el archivo ya se envió ahí está el archivo ya se envió correctamente aparece el nombre del profesor o del alumno si profesor hasta ahí está muy bien y bueno profesores profesores no se olviden de formar de nuestra comunidad cita donde encontrará recursos educativos y sesiones implementadas para su aula virtual y bueno eso fue todo espero que les haya gustado y hasta la próxima profesores